El presidente de Brasil, el ultra derechista Jair Bolsonaro, cumplió 66 años de edad presionado por su gestión negacionista de la pandemia del coronavirus, que sigue sin freno en prácticamente todo el país. El mandatario no tiene compromisos programados según su agenda oficial, pero grupos de seguidores se han movilizado en redes sociales para felicitarle personalmente a la entrada del Palacio de la Alborada, su residencia oficial en Brasilia. El jefe de Estado, que está en el poder desde enero de 2019, afronta la segunda mitad de su mandato con la crisis sanitaria de la COVID-19 desatada y un escenario económico plagado de incertidumbres, con el desempleo en niveles récord cercanos al 14 por ciento y el déficit fiscal y la deuda pública disparados. Pero es el manejo de la pandemia, que deja ya en el país cerca de 12 millones de infectados y más de 290.000 fallecidos, con un promedio de 2.000 muertes al día y hospitales colapsados, el asunto más cuestionado. Esta semana, a través de la Abogacía General de la Unión, Bolsonaro demandó a la Corte Suprema limitar el poder de gobernadores y alcaldes a la hora de imponer restricciones a la movilidad para contener el alto número de contagios. Este desdén hacia la grave emergencia sanitaria, entre otros temas controvertidos, como su política medioambiental, han desembocado en que haya llegado a la Cámara de Diputados unos 70 pedidos de apertura para un juicio político con fines de destitución. En el horizonte están las elecciones de 2022, a las que pretende presentarse para su reelección y que podrían derivar en un duelo entre él y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien recuperó sus derechos políticos después de que un juez del Supremo anulase las condenas, que pesaban en su contra por presunta corrupción. Aunque su popularidad ha caído cerca de 10 puntos en los últimos tres meses, el capitán retirado del ejército aún conserva el apoyo de un tercio del electorado.